Muy buenas, estamos de enhorabuena. Vamos a felicitar a la Organización Colegial Naturopática por este 39 cumpleaños. Gracias por acompañarnos en este camino, en esta profesión de naturopatía, dando la visibilidad, haciéndola cada vez más profesional y más consolidada y haciendo cada vez que esté más cercana a más personas. Muchas gracias, felicidades por este 39 cumpleaños. Vamos a pedir un deseo. Así que pensamos un deseo. Ya lo tengo. Por muchos más años con naturopatía para todos. Gracias.